... hasta el cajón del Maipo. Claro que sí, uno de los lugares donde se esperaba que hubiera mayores precipitaciones durante esta jornada. Le preguntamos a Alejandro Sepúlveda, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Exactamente, incesante las lluvias a partir de las 3, 4 de la tarde. Hasta ahora acumulamos más de 30 milímetros de agua caída acá en el cajón del Maipo. Nos encontramos en San José de Maipo porque nuestra intención era llegar hasta San Gabriel, hasta esas alturas. Pero desafortunadamente un rodado a la altura del túnel Tinoco, que une San Gabriel con el Melocotón, con San Alfonso, ha cortado la ruta por completo. Más de un metro de rocas de tierra mantiene aislado ese sector del cajón del Maipo, mientras cerca de 20 mil clientes se mantienen sin energía eléctrica. Estamos totalmente a oscuras en el cajón del Maipo, mientras sigue cayendo incesantemente la lluvia. Ahora, contamos en nuestro camino más de una decena de árboles caídos, producto de los vientos, que en algunos puntos superó los 70 kilómetros por hora, cayendo sobre el tendido eléctrico y teniendo desde Guayacán hacia arriba a todo el cajón del Maipo sin energía eléctrica. Y además, como les decía, con la ruta cortada a la altura del túnel Tinoco, se está trabajando ya en despejar la ruta para que pueda bajar la gente desde San Gabriel hacia San José de Maipo. Además, a la altura de la vertiente, en la entrada del cajón del Maipo, también está cortado el camino. Para quienes no son residentes, Carabineros de Chile está solo dejando pasar a los residentes del cajón del Maipo hacia este sector a unos mil metros de altitud. El río Maipo no ha aumentado mucho su caudal porque está nevando a partir de los dos mil metros. Es una buena noticia aquello, por lo que se centra la preocupación en despejar la ruta, en transitar con cuidado debido a los jabonosos que se encuentran, mucha piedrecilla suelta, sectores bajos con harta agua también y a reparar el tendido eléctrico en donde se mantiene. Entonces, gran parte del cajón del Maipo sin suministro, muchachos, hasta ahora aquí en el cajón a oscuras.